¿Cómo se ha convertido en el mundo de la alimentación? Hemos acudido a esta feria de alimentación porque MAPES es una empresa que es una ingeniería de software que se creó hace más de 23 años y nos dedicamos a ofrecer sistemas de control de la producción y precisamente nuestro origen fue en el mundo de la alimentación. Nuestros primeros clientes fueron empresas que hoy en día son muy importantes, tienen gran penetración en el mercado español y son muy conocidas. Y nosotros desde el inicio les ayudamos a la gestión de la producción de los alimentos. Posteriormente hemos ampliado nuestra base de clientes a otros sectores como son la automoción, la aeronáutica, la siderurgia, incluso electrónica, artes gráficas y química. En realidad cualquier empresa que tiene que fabricar algo, tiene que producir algo, pues puede ser un cliente nuestro ya que nuestros sistemas lo que hacen es precisamente extraer la información que necesita un gerente para la gestión de su producción. Nosotros percibimos que el sector de la alimentación tiene varios retos, por un lado desde el punto de vista empresarial se ve que son empresas que necesitan crecer, aliarse para poder llegar y penetrar en los mercados que son muy competitivos, o sea el tamaño y les importa mucho. Por otro lado hay un factor importantísimo que es la trazabilidad alimentaria desde el punto de vista de producción y ese es ahí nosotros donde podemos aportar. Y diríamos que hay otro tercer reto que es la propia tecnología del alimento, en la cual hay mucha investigación y muchos avances que estamos viendo en esta feria en lo que es la parte biológica del alimento. Yo creo que va a haber una transformación enorme en el mundo, al final digamos las personas de este planeta acabaremos comiendo cosas que ahora ni nos podemos imaginar. Nosotros en este tema lo conocemos, nosotros siempre podremos ayudar a las empresas que fabriquen lo que fabriquen y de la forma en que fabriquen con los procesos que utilicen para ese control de la producción. Para lograr obtener esa información, que es vital para hacer una gestión adecuada de la producción, está la tecnología. La tecnología que nosotros aportamos con nuestra plataforma digital es la obtención primero del dato que existen en las plantas para que esto llegue a un entorno que sea amigable y que sea para que el usuario tanto de la planta como de la gestión de la producción en las oficinas sea capaz de saber lo que está ocurriendo en todo momento en la planta y además con sistemas de alerta que vayan avisando en el caso de que los parámetros de producción vayan yendo yendo, alejándose de los establecidos. Entonces con esto se puede garantizar que realmente tenemos la producción bajo control. Esto es lo más importante.